¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Daughter. Dos sílabas. Daughter. Acentuación en la primera sílaba. Daughter. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Daughter. A continuación, un ejemplo en una oración. Mi hija es hermosa. My daughter is beautiful. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. I share custody of my 15-year-old daughter with the same father. I share custody of my 15-year-old daughter with the same father. I share custody of my 15-year-old daughter with the same father. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.